¡Si no hay policía! ¡La lucha continúa! ¡Si no hay policía! ¡La lucha continúa! Decenas de transportistas protestaron en los exteriores del Ministerio Público, exigiendo la liberación de los gerentes de las empresas, Señor de los Milagros y Salaberry Express, que fueron detenidos durante el operativo realizado para desbaratar a la organización criminal, Los Canallas de la Esperanza. Ella ha resultado incriminada porque es gerente y como gerente es la encargada del manejo administrativo de la empresa y la empresa acordó pagar cupos a ciertas bandas por el desamparo que hace la policía de los transportistas. El presidente de la Central Regional de Transporte Urbano de la Libertad anunció que este miércoles se realizará un paro en protesta por la detención que consideran arbitraria. Sí, vamos a luchar hasta su libertad. Mañana nos vamos al paro a partir de las seis de la mañana hasta el mediodía. Esperamos de que entre hoy y mañana sean liberados. Blanca García Espejo, representante de la empresa Señor de los Milagros, y Luis Zárate Díaz, de la empresa Salaberry Express, son acusados de cobrar los cupos para la organización criminal. La única relación era el pago del dinero que ellos exigían mes a mes, es la única relación. Claro, nosotros hemos tenido reuniones con el general Gentiles en el periodo anterior que él ha estado a cargo de Trujillo, y con este nuevo general, mi presencia cuando yo asistí a esa reunión fue y decirle que todos los gerentes que estábamos acá y todas las empresas que estábamos acá pagamos extorsión. La anunciada paralización de los transportistas será total. A esta medida se han plegado las empresas de colectivos y combis. Gracias. Gracias.